Solo y triste en la habitación La cama vacía y lleno el vaso de ron Salí a la ciudad en busca de caridad O un poco de amor con algo de sinceridad Estuve deambulando, algo estaba buscando Pero ni yo sabía qué estaba pasando El destino un ajedrez y estaba jugando Y cuando observé de lejos me estabas mirando Y te vi llegar Y no pude evitar Intenté escapar Me logro atrapar Tu silueta al pasar Y no pude evitar Intenté escapar Me logro atrapar Tu silueta al pasar Y hay perfumes y hay sabores Hay amores y dolores Que no cobra el tiempo Mucho menos los errores No hay reemplazo de emociones Hay vacíos por montones Ay, te amo en silencio Aunque nunca se perdonen Desconstruye mi verdad Sin hacerme sufrir Porque encuentro en ti Lo que habita en mí Y no lo quiero ver No quiero enfrentar No quiero enfrentar mi realidad Supe que sí Que era ahí Y antes de huir Dejé la piel dentro del río Y no pude evitar Intenté escapar Me logro atrapar Tu silueta al pasar Y no pude evitar Intenté escapar Me logro atrapar Tu silueta al pasar